Te digo la verdad Desde que te vi No puedo dejar de pensar en ti Y ahora no quiero dejarte ir Y me enamore De tus dulces besos Una mirada sin igual Un sentimiento irracional Que me sujeta a ti Y ahora dime como puedo despertar Y darme cuenta que esto es la realidad Que no es un sueño y que hoy te puedo amar Te puedo amar Y ahora dime como puedo despertar Y darme cuenta que tu estas aquí conmigo Te siento tan real Y es que mi sueño ha hecho realidad Oh, please, baby, let me love you You can't see that my life is for you Oh, please, let me love you Oh, please, déjame amarte No puedes ver que mi vida es para ti Oh, please, let me love you Te digo la verdad Desde que te vi No puedo dejar de pensar en ti Y ahora no quiero dejarte ir Y me enamore Oh, 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 oh De tus dulces besos Una mirada sin igual Un sentimiento irracional Que me sujeta a ti Baby, let me love you Baby, let me love you Uh, te digo la verdad Oh, no Te digo la verdad Let me love you Inarquimisa musical Más Te digo la verdad Prejek Tú sabes cómo Más Cómo Gracias por ver el video.